En esta vida, y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? En esta vida, y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? En esta vida, y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? En esta vida, y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? En esta vida, y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? En esta vida, y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? Y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? Y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? Y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? Y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? Y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? Y en mi ser, lo que al principio hizo antes, dices, ¿qué tal con mi perdón que va a ser? Gracias por ver el video.